Atención Santa Cruz y alrededores, este sábado 30 de diciembre, están todos invitados a despedir el 2017 como corresponde, con un espectacular show pirotécnico en el sector de la Lajuela, sábado 30 de diciembre. Y para que la fiesta sea en grande, ¡Vamos a la papita, la papita, es la vida! ¡Un perro lo sube! Y para que la fiesta sea en grande, y para que la fiesta sea en grande, ¡La gran banda tropical! Además, Vicente, el Charro Morales, te encargarán de poner el ritmo, sentimiento y sabor para recibir este 2018 con todo, con todo. Además, desde las 20 horas, te invitamos a degustarlo mejor, con una gran variedad gastronómica. No te lo puedes perder, este sábado Santa Cruz recibe el 2018 en familia, con un espectacular show pirotécnico en el corazón del Valle de Colchagua. Invita, Oficina de Turismo y Cultura, Consejo Municipal y Alcalde, William Arevalo.